Bueno, vamos a iniciar con lo de Cristiano Ronaldo y Messi. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero las dos grandes figuras que movieron al mundo del fútbol, que movieron realmente a todas las aficiones en el mundo, porque no es una cuestión de la Liga Española en aquel momento, Real Madrid-Barcelona, sino que se movió una maquinaria de que salió obviamente del Manchester United, y fue al Madrid, Cristiano Ronaldo y Leo Messi con esa historia maravillosa que tiene desde la masilla en el equipo catalán, pues movieron al fútbol. Y cuando se van en diciembre prácticamente los dos de su equipo, porque uno lo hace después de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo, y el otro, que ya estaba prácticamente decidido que se fuera a la Major League Soccer, ¿quién hizo bien, quién hizo mal? ¿No estaban todavía para competir a grandes alturas europeas? Yo creo que no, Gerardo, yo creo que ya no estaban para darle batalla a un Erling Haaland, por ejemplo, ya no estaban para darle batalla a estos nuevos delanteros que van surgiendo poco a poco, el ritmo nos va matando. A ver, lo hemos visto con Messi en la Major League Soccer, hombre, parece que cascarean realmente, o sea, no tienen ningún problema. Yo aquí lo que detecto en el tema de la imagen concretamente es que Cristiano Ronaldo sí ya había hecho mucho más dinero que Lionel Messi por el tema de la imagen. La imagen de Messi es una imagen como de un niño, ¿no? O sea, no es un jugador tan mediático como lo es Cristiano Ronaldo. Pero ¿de qué estamos hablando? A ver, yo estoy totalmente en desacuerdo. Para mí, Cristiano Ronaldo, cuando regresa al Manchester United, se da cuenta que ya no tiene, pues, la edad, no es otra cuestión. Pero también Messi en el París San Germán, no ganó nada. Pero en el Manchester United, ahí se da cuenta que ya no le va a dar y es una de dos. O me voy a la MLS, como muchos están yendo, o recibo esta suculenta oferta de más de 200 millones de dólares al año y dice, vámonos, señores, porque esto no sé cuándo va a suceder. Y Lionel Messi, Lionel Messi, sí hace bien. Porque Lionel Messi sí tenía capacidad. A ver, hace mal en irse ya a la MLS, porque para mí acabo de ganar una Copa del Mundo. Por supuesto que fue importantísimo. Y podía haber regresado al Barcelona a seguir jugando. Yo si hubiera sido Messi, Gerardo Cuervo, yo me retiro el día que me dan la Copa del Mundo. Pero Messi ahora está jugando para hacer dinero. Ya no había necesidad hoy de ser el payaso del circo con todo respeto de la Major League Soccer, hombre. No, pero ¿por qué payaso? La Liga de Arabia porque nadie la ve. O sea, esa es una realidad, hombre. En México la pasa una televisora y nada más. No, a ver, sí hay una diferencia. A mí me parece que sí. Y creo que acá también Gerardo puede estar de acuerdo en ese sentido. Sí hay una diferencia porque Cristiano... Ay, Gerardo, Gerardo, Gerardo. No, espera. Cristiano se fue por 200 millones de dólares a ser el payasito del circo, a ser el títere. Y acá Messi es dueño de la pelota también porque va a recibir parte de las ganancias que genere. Pero eso Messi... Ese es un negocio mucho más redondo que simplemente ir para arte. Messi apenas lo aprendió así. Y hacer ahí el circo. Cristiano Ronaldo, la imagen de Cristiano Ronaldo como tal, es una imagen que ha sabido explotar. No existe deportista en el mundo que haya ganado el dinero que ha ganado Cristiano Ronaldo como imagen más que Michael Jordan. Pero lo de Michael Jordan es porque... No, lo de Michael Jordan es muy superior a lo social. Punto y aparte. Pero hoy ni LeBron James, ni Tiger Woods, ni los grandes atletas están a la altura de lo que ha generado Cristiano Ronaldo sin haberse ido a Arabia. El acuerdo de Messi... Lo que tiene que hacer Ronaldo en cuanto a su Instagram, Twitter y demás por tener más de 400 millones de seguidores, ok, pero no puede decir que LeBron James no ha ganado lo que ha ganado. No puede decir que, por supuesto... O sea, pero de dinero... Lo que ha ganado, Mahóz, pero de dinero... Yo les hago una pregunta y se los digo en serio, ¿eh? Yo lo compararía, yo creo que estos dos comen la parte. Totalmente. Estos dos estamos hablando de... De futbolistas súper dotados, ¿no? Los dos, evidentemente. Te puede gustar más uno que otro, ¿no? Puede ser más ganador a lo mejor Messi por la Copa del Mundo, pero bueno, Messi le tocó la sede en Argentina, nunca jugó para Argentina con seriedad hasta la Copa del Mundo de Catar. Todo lo demás era el camisbajo, el tipo que renunció a una selección nacional, ¿eh? ¿Se acuerdan de la Copa América Centenario en New Jersey cuando perdió la final con Chile? Renunció a la selección. Un tipo que fue caprichoso, un tipo que las Copas América bajaba la cabeza, bajaba la cabeza cuando perdían. Cuando perdió la final de la Copa del Mundo en 2014 en Brasil, pero cagado el hombre. Es decir, con Argentina no funcionó hasta que se le ocurrió decir, me quiero retirar con una Copa del Mundo, y fue cuando lo tomó con seriedad y fue en Catar. Y yo pongo al entrenador, y yo pongo a los futbolistas, y yo pongo todo. Era el puto amo de la selección. Era el puto amo de la selección. A diferencia de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, donde volteara, no había portugueses de calidad. Y después se lo grillaron, y terminó el entrenador sacándolo de la Copa del Mundo de titular. Error, error. Yo sí lo que creo es que... Pero la Eurocopa fue de él. Estos dos hombres no ganaron, no ganaron económicamente lo que ganó Tiger Woods, no ganaron lo que ganó el dinero Michael Jordan, y lo que han ganado estos grandes hombres. Ya la más Julio Urias, en los Dodgers, ¿Cómo crees que ganó, por Dios santo? Por Dios santo. Hablando de contrato, el jersey de Julio Urias no lo compra nadie, lo acabamos de usar en Los Ángeles, por Dios santo, no lo pide nadie, más que los mexicanos que van allá. No, te estás dejando llevar. El mercado de Estados Unidos es brutal, y por eso para mí, volviendo a lo económico, el negocio se me hace mucho mejor lo que hizo Lionel Messi, que lo de Cristiano, porque a Cristiano no le ofrecen absolutamente nada más que ganar. Pero es que Lionel Messi y Cristiano ya lo había hecho. Mira, vas a tener un negocio como yo. Cristiano va a 10 pasos. Parte del Inter, y luego otro equipo. Cristiano va a 10 pasos adelante de Messi, en tema de imagen. En tema de imagen. A ver, ahí están los números. Yo no lo estoy inventando. Cristiano Ronaldo lleva por lo menos 5 años siendo el deportista, que por derechos de imagen, gana más dinero en todo el mundo. O sea, no existe otro deportista que lo gane. Cristiano Ronaldo tiene lleno Madrid. Pero gana menos, sí, 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 pero gana menos que Michael Jordan en su época de basquetbolista. Pero Michael Jordan es un buen parte, Gerardo. Michael Jordan gana por cada tenis que compra cualquier persona de básquetbol. A ver, Michael Jordan sacó la línea nada más de tenis que los traes puestos ahorita, que cada estúpido tenis que te compras le dan dinero al señor Jordan, ¿eh? Eso es un acuerdo que él hizo desde hace muchos años. Claro. Y LeBron James también le hicieron. Ahora, lo que pasa es que es eso. Cristiano Ronaldo, no cada vez que lo veas y te creas tú y le hagas ¡Uh, uh! ¡Sí, su! No vas a tener dinero, güey. O sea, este señor ha hecho millonadas. Yo sí lo veo que comen aparte. Yo lo que creo es que uno con 38 años, otro con 36 años, Cristiano con 38, Messi con 36, a mí me parece que por el nivel competitivo que siguen teniendo, sí es un desperdicio verlos en Arabia y en la Major League Soccer. Podrían estar en equipos europeos todavía porque Messi, y nadie lo dice y nadie se atreve a decirlo, es un fracaso en el París Saint-Germain. Es un reverendo y rotundo fracaso porque ese señor lo contrataron para ganar la Champions y siempre fracasó por camisbajo, por un chiquitito hombre, un chiquitito Messi que era en París, ¿eh? No, no es pecho frío porque creo que es lo que estás tratando también de decir. No lo dijo, no se creyó porque Lionel Messi no es pecho frío porque en rellazo... O sea, que le ganan Cruz Azul no quiere decir que no sea pecho frío. Perdóname, en el París Saint-Germain dos temporadas con el plantel que le puso el Qatarí que era todo en millones de dólares y millones de dólares. Sergio Ramos, Neymar, Mbappé, este, el otro, pum, 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 y ya... Y no ha podido ganar un matito para ir a Champions. ¿Y quién movía? El Madrid se pitorreó de ellos el año pasado. ¿Y quién movía la verdad? Se pitorreó en semifinales. ¿Quién movía la verdad? Porque dices que Messi y todo, pero la realidad es que el Qatarí le dijo a Mbappé ¿qué necesitas? ¿A quién quieres traer? ¿A quién quieres que venda? Quédate, por favor, y te doy los millones de los millones de los millones. Entonces, ahí se demostró que Messi no era la figura, era Mbappé. Fracasó, ¿no? Claro que fracasó, porque iba por la Champions. No tenía que haber. Pero él no cargó con el Paris Saint-Germain. A su edad, después de ganar una Copa del Mundo y como lo está diciendo Zúñiga, si no se retiró en el Mundial, me parece que lo más decente que tendría que haber hecho Lionel Messi era quedarse en el Paris Saint-Germain, entregarles una Champions y después ya me voy a dar el negocio. Lo que pasa es que Messi vive con este trauma de cómo salió del Barcelona. Claro. Messi va a vivir con el trauma de me fui del Barcelona por la puerta de atrás quise volver a entrar por la puerta de adelante y no pude. Y así fue. Es la historia de Lionel Messi. No, se hubiera podido. No, no, no. La del Barcelona es otra cosa. No se esperó. No engañes a la gente. No regresa al Barcelona porque el Barcelona no tiene dinero. Porque el señor vio a la puerta es un tipo que sea el presidente del Barcelona que se ha robado todo el dinero del mundo. No puede por las leyes españolas. Que cobre lo mínimo. El salario mínimo que cobre el favorista. El Barça se ha robado todo el dinero. Ha sido señalado de corrupción. Está en un juicio ahorita de corrupción y de manejo de árbitro. El Barcelona es un asco de equipo. Es un asco de equipo. Que no te gane el madridismo porque al final del día no se ha demostrado absolutamente nada. Me puede ganar lo que es. A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me puede ganar lo que se me pegue la gana. Y si se trata del Madrid claro que lo va a defender. Y estos señores han estado haciendo trampa. A ver, al Madrid se le han pasado diciendo que el Madrid de Franco ganaba porque Franco daba la orden. Mentira podrida. Y del Barcelona nadie dice nada cuando ganaba títulos por el arreglo con los árbitros comprobados. ¿Dónde están los arreglos? No hay nada comprobado. No hay nada comprobado. De hecho, se sigue el curso. Hasta ahorita solamente es una acusación. Pero no hay nada. Entonces no puede ser. Había... Ya te salió lo culé. O sea... No, a ver. A los tres le sale lo madridista y lo culé. Eso está... Lo blaugrana. Lo blaugrana. Tanto el Real Madrid en su momento en la década de los 50-60 le ayudaron bastante en un fútbol de Cavernícolas en donde se jugaba prácticamente. Y a la Chivas. Y al Barcelona lo mismo. Al Barcelona le comprobaron depósitos. Perdóname, Cuervo. Cuervo, una paréntesis. Su figura se la robó. La Zaheta se la termina robando porque Franco mete mano para que se ponga el Real Madrid. Tu comentario está siendo irresponsable y te voy a decir por qué. No, no, no. Es una realidad. Primero que nada tienes una maldita prueba. ¿No? Es un comentario Cavernícola el tuyo. No, no, no. Es la realidad. O sea, tendrías que ir a la tumba a sacar las pruebas. Real Madrid después en la época más importante del Barcelona con Lionel Messi ganó tres Champions seguidas y eso nadie se lo va a quitar. O sea, ese sí es un golpe de autoridad del Real Madrid por completo. Y recuperando un poco el tema de Lionel Messi y de Cristiano. Y no se la dio Franco. El Franco ya estaba muerto. No, de acuerdo. No, no, no. De acuerdo, de acuerdo. Eso sí fue un golpe de autoridad. No fueron los árbitros que dijeron hasta que marque el Madrid contra el Atlético. Ni Messi pudo. No vas a decir que no. Digo, por Dios. No, no, no. O sea, fue en el 92 y medio. Pero estamos hablando también de un torneo que inventó el Real Madrid. O sea, el Real Madrid inventó la Champions. de la Champions. de la Champions. Vamos.